bendiciones bendiciones a todo mundo que está regresando al canal crypto rico le quiero dar gracias a todo mundo que está regresando estoy mirando que hay mucha gente de argentina quiero dejarte ustedes saber vamos un día a escuchar una milonga porque hace como unos tres años que me enamoré de la milonga de argentina tu sabes para cuando cabral atahualpa y upanqui mucho saludo a ustedes nunca pensaba que iba a hablar con ustedes pero mira como como las cosas van vamos a mirar el precio otra vez de fake token y darte de cuenta en donde buscamos en donde sentíamos el soporte y en donde reyectaron el precio y subimos para atrás para arriba pero estamos rompiendo los cuatro eso es lo importante lo que está pasando ahora que efecto que está diciendo que no vamos a bajar aquí yo estaba pensando que iban vamos aguantar aquí ando aquí ando le puse la flecha aunque nosotros subimos y pegamos a en donde dijeron a reyectaron el precio aquí verdad pero porque yo puse la flecha aquí para estar más seguro como quiera yo no voy a vender yo nada más quiero estar pensando como yo quiero seguir envidiendo en fake token pero no haciéndolo cuando el precio está alto porque como quiera yo sé que el fake va a seguir subiendo 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 y es un proyecto que que va a seguir creciendo en verdad en verdad tú lo estás mirando hay muchos otros proyectos que están aquí uno o dos o tres semanas y ya robaron el dinero de todo mundo y no se pueden encontrar ya pero efecto que está aquí en inglés en español japonés hasta bien malaysia so efecto que no va para ningún lado so pero como quiera vamos vamos a seguir para adelante aquí aquí tenemos el soporte verdad no queremos ir más bajito aquí y aquí aquí no quieren dejar salir de este canal pegamos aquí rompimos para afuera pero una falsa que rompimos el canal falso y subimos otra vez no pudimos romperlo bajo cuando rompimos aquí recuerda que siempre a donde te rechazan el precio mira donde como eso más tarde se hace el soporte tiene que poner también atención a eso y mira cuando la crucecita está amarilla cruzan para el otro lado aún dicho que el trend is your friend so muévete con la corriente con la corriente tú tienes que ir con con el movimiento aquí con con las velas cuando la corriente está se mueve para otro lado ya tú sabes que va a seguir subiendo más cuando la línea azul cruza la blanca y tú ves las velas que subieron para la parte de arriba eso está diciendo que hay muchas personas que están comprando que ahí hay presión de comprar y aunque mucha gente no quieren hablar de cuando cosas van bajar pero yo quiero hacer realmente con ustedes no voy a seguir diciendo compre 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 cuando yo creo que el precio va a bajar aquí y puede ser que tú puedes comprar y sacarte más fake token porque compraste aquí en donde está inteligente y subir para allá arriba porque yo sé que mucha gente no le gusta estar hablando de vender y esto y lo otro pero en verdad en verdad yo quiero hacer honestamente con ustedes ustedes me dejan saber cómo yo te puedo ayudar a usted si me entiende si no me entiende cómo yo te puedo hacer entenderme y así le buscamos una manera pues muchas gracias bendiciones como siempre y ojalá que ustedes siguen regresando al canal corto rico muchas gracias adiós